Bueno, les voy a recomendar 10 títulos del Festival de Lima que empieza esta semana. De hecho no he visto casi ninguna de las películas que se están recién presentando para la prensa, pero me he basado más que nada en comentarios o en el prestigio que han tenido festivales importantes o premios que han ganado. Estas películas no son todas de competencia oficial, también están películas que están fuera de competencia, presentadas en secciones alternativas o en la sección de la Semana de la Crítica de Cannes también. Y creo que este año es, el festival tiene una de las mejores programaciones en cierto tiempo, así que hay mucho que ver, mucho más que ver que las 10 películas que les voy a recomendar, así que nada, revisan la programación. La primera recomendada sería una argentina que se llama Relatos Salvajes, de Daniel Cifron, que se presentó en el Festival de Cannes de este año, producida por Pedro Armodóvar, producida por Ricardo Darín, que reciben muy buenos comentarios en Cannes. Es una comedia negra, furda, medio violenta. La segunda película que recomendaría sería El Lobo Detrás de la Puerta, que es una película brasilera de Fernando Coimbra, que ganó el premio Horizontes Latinos de San Sebastián. La tercera película que recomendaría sería Matar a un Hombre, que es una película chilena, que se llegó el gran premio al jurado del Festival de Sundance de este año. Es una película de Alejandro Fernández, que presentó en el Festival de Lima, con una película que se llamó Guacho, hace un par de años. Muy buena. La cuarta que recomendaría sería Hueros, una película mexicana, que se llegó el premio a la mejor veraprima del Festival de Armin de este año, la película de Alonso Apreis Palacios. Es una especie de comedia, es una película bastante particular, muy interesante, que de hecho está en las más comentadas de la temporada, creo. Me recomendaría a una peruana, que sería La Quinta, que se llama N.N., que es la segunda película de Héctor Galvez, que es el director de Paraíso, que se acerca ahora mucho más al thriller o a la pesquisa policial, porque investigan cadáveres, fósiles, plantesinas y tienen que identificarlos. Hay todo un tema de investigación ahí, y es la película peruana más esperada de este año del Festival. La sexta película que recomendaría sería Pelo Malo, de Mariana Rondó, que es una película venezolana producida por una peruana, Marito Vaz, que hace sonido, un sonidista peruano también, que es de Región Campos, perdón, You Fear Us. Y es la película que ganó la concha de oro del Festival de San Sebastián, del último Festival de San Sebastián, que es el máximo premio de ese festival. La séptima que recomendaría sería Like Fire, Like Song, que es una película japonesa, de su cero L, de HiroKazu, Corea. Es una película japonesa que se presentó en Cannes el año pasado, que causó mucha conmoción, allá ganó un par de premios también, y Steven Spielberg compró sus derechos para hacer un remake en Estados Unidos, así que nada, para que la puedan ver antes de que quedara su versión norteamericana. La octava película es una película de terror, que es muy rara encontrar películas tan de género en un festival como este. La película se llama It Follows, y es de David Robert Mitchell. Esta película se presentó en toda la semana de la crítica de Cannes, como les dije es una película de terror, terror. Así que me parece interesante encontrar algo así en un festival como este, ¿no? La novena sería El Círculo del Amor se Rompe, es una película belga nominada al Oscar hace un par de años, la mejor película extranjera. Y la última sería, la décima, que sería Colt y Yolai, de Jim Mikkel, que es un thriller protagonizado por Michael C. Hall, que ustedes recordarán fácilmente por Dexter, la serie Dexter, que se presentó en el último festival de Sundance, así que han sido muy buenos comentarios.